Hola que tal, os voy a poner un vídeo a razón de un seguidor, dijo Giancarlo ¿por qué no subes al Moncaro? y haces un vídeo sobre lo que hay allí, ¿vale? perdón, el Moncaro es el pico más alto de la provincia de Tarragona tiene 1400 y pico, no me acuerdo ahora exactamente, lo que sí que tiene es que sube 400 y pico de metros directamente desde el suelo hacia hacia arriba, eso le hace le hace bastante duro la travesía, ¿de acuerdo? es un sitio que no había ido nunca, como ya podéis ver en el vídeo que lo comento, pero cuando llegas allí, aparte de que impresiona la vista, lo más importante es el golpe que te da aquí en el pecho, ¿vale? que os puede, yo os recomiendo que vayáis a esos sitios simplemente para que podáis identificar, escuchar al cuerpo qué es lo que siente y que lo podáis comprobar con otras cosas que hay alrededor vuestro, eso puede ser un ejercicio que puede ir muy bien, ¿de acuerdo? y luego también el llamamiento que hago es que ¿por qué se deja este sitio abierto al público en general? ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? porque es que en un sitio así tenía que estar privado del paso de personas. Sí que hay torres de comunicaciones, indico en el vídeo ahí, enseño, mira aquí están las, pero no se ve, lamento mucho eso, enseño ahí las diferentes antenas que hay de 5G, el repetidor es wifi, la antena que veis al principio son las antenas repetidoras wifi que van a enfocar directamente abajo al valle a todas estas champiñones que hay encima de las casas que como no hay fibra óptica pues tienen que ir vía así, pues ahí lo podéis ver, un día haremos un vídeo sobre esto para que sepáis cómo funciona y cómo podéis identificarlos ¿de acuerdo? a partir de ahí pues es un lugar donde hay que estar lo menos rato posible, en que hay una vista impresionante, pero que hagáis el ejercicio de cómo reacciona el cuerpo y si esto lo podéis sentir en otros lados. Pues nada más, simplemente a petición de un oyente del canal de youtube y de radiaciones 5G, pues me decidí, cogí la furgoneta y me fui para la aérea, por los 120 metros que llegaran hacia el pico, pues la verdad es que noté ahí como, se anota la respiración y tal, o sea, no vengo andando desde abajo ¿de acuerdo? Y después no hay gente trabajando ahí, prácticamente está todo cerrado, todo está automatizado y bueno, pero si llegan gente, llega gente hasta allá. Bueno pues nada, simplemente un poco de concienciación y quería enseñaros estos lugares a golpe de sitio en real ¿de acuerdo? Bueno pues os dejo con el vídeo, chao, chao. Estamos en el mirador del Moncaro, ¿vale? El pico más alto de la provincia de Tarragona y bueno, aquí tenemos, aquí tenemos el ruidazo que meten las antenas, no sé si lo escucháis, ¿vale? De momento tengo una presión en el pecho y por no dar las palabras de tres pares de cojones, que la hostia. Esa es la refrigeración de las antenas. Y me falta 120 metros todavía. Aquí más esto de Celnex y aquí tenemos... Joder, cuesta respirar, joder. Mi pregunta es, ¿por qué está abierto esto al público? Aquí no tenían que entrar las personas. De acuerdo, pero bueno, vamos a hacer... Nunca he estado aquí, nunca he querido subir, la verdad, pero mirad... Joder, cómo cuesta. Bueno, aquí tenemos ya... Estamos en el kilómetro 13,8 y ya nos falta poco para arribar en la cima. Hombre, al menos hace fresquito aquí arriba. Aquí tenemos a la Virgen del Moncaro, ¿de acuerdo? Aquí tenemos los mamotretos, que digo yo. Aquí los tenéis. Bueno, aquí, como podéis ver... Impresionante. Bueno, pues vamos allá. Bueno, aquí podéis ver el medidor y estamos en 11.000 micrometeos por metro cuadrado. ¿De acuerdo? Es normal que aquí arriba estemos aquí, ¿no? 11.000. Con este equipo nunca había valorado esta medida. ¿De acuerdo? Vamos a cambiar la antena. Estamos en 45.000 micrometeos por metro cuadrado en la banda de 4 y 5G. O sea, ojo al dato. Y además se escucha una emisora. Vamos a cambiar a otra. Aquí con 45.000. Impresionante. Y ahora vamos a ver los campos, campos eléctricos en el ambiente, como están. Ahí tenemos voltios metros. Aquí no hay. Estamos dentro. Aquí vuelven. Y se oye la radio. ¿Vale? Estas son las ondas de radio que nos traspasan. ¿Vale? Bueno, aquí la cuestión es la siguiente. El sitio está muy bien. Está muy bien arreglado, pero esto no es compatible. ¿De acuerdo? Daros cuenta que aquí apenas hay árboles. ¿Vale? Las copas sucumben. ¿De acuerdo? Y también es el tema de que estamos en un ambiente pues bastante... Ahora estoy yo prácticamente muy cerca. O sea, todo esto pasa por encima mío. Las de 5G están ahí arriba. No sé si las veis estas cuadradas, más pequeñas. ¿Vale? Y ahí hay de 4. Estas son Wi-Fi. Y aquí hay de 40, de 50 gigahercios. No tiene nada que ver con las de 5... Con el sistema 5G. Hace muchos años que ya están implementadas. Incluso hay antenas... Antenas de... Digo antenas... Cámaras de... Digamos de ver quién está aquí arriba. Saludamos como siempre. Chao, chao. Y bueno, lo demás es todo Wi-Fi. ¿Vale? Son temas de telecomunicaciones, pero prácticamente esto es para radio y radiodifusión. Que es el repetidor Monte Caro. ¿Vale? Bueno, pues... Esto es lo que os quería enseñar. Voy a ir para abajo y voy a dar unas pequeñas explicaciones sobre esto. Vamos a ver cómo está de campo... El campo de esto pues no hay nada porque ahora mismo campo magnético hay 84... 85, 223... ¿Vale? Eso es muy normal. Y de campo... Y de campo eléctrico... Hay 36, 43... Y claro, no tenía que haber nada, pero hay ahí un... Ahí está aumentando. Ahí está aumentando. Estamos a 500, ¿vale? O sea, para que nos veamos, esto es un sitio pues que no hay que estar lo menos tiempo posible. ¿Vale? Bueno... Pues... Vamos a iniciar la bajada porque aquí la verdad no... No sin antes voy a... A daros... Un pequeño tubo... Vamos a llamarle... Pero bueno... El tour con esto es... Bastante cruel... Pero bueno... Lo que os quería enseñar es por qué están esas antenas aquí. Eso también... Si queremos telecomunicaciones, queremos ser compatibles con todo lo que tenemos... Pues... Ahora os voy a... A enseñar el qué... Sería esto... ¿Vale? Esto es... Todo lo que tenemos de... A ver si tengo aquí... A ver... Este es el último terramo de arriba... ¿De acuerdo? Baja por ahí... Baja por ahí... Hay muy mala visibilidad... ¿De acuerdo? Pero baja por ahí... Ahí sale el Ebro por ahí... Y baja hacia el mar que va allí... Todo esto es el Delta del Ebro... El Valle del Ebro... ¿De acuerdo? Y bueno... Aquí tenemos... El porqué de este... Estos mamotretos que tenemos aquí detrás... Ya digo... Muchos dirán... Este le cuesta respirar por la edad que pierde... El aire... Sí... El aire... El aire... Aquí... Es brutal... Por tal... A mí se me han encantado... El... Las montes... Los montes... Sobre todo los de acá... De Tortosa Beseit... El Moncaro... Entonces... Que son dos... Un en tres... Tres provincias... Teruel... Valencia... Y... Y... Tarragona... Pero... El subir aquí... Poco tiempo... Y... Fuera de aquí... Tenía que haber acotado... Y poner... Digamos... No subir hasta aquí arriba... Bueno... Como podéis ver... No hay nadie... No hay... Casi nunca hay nadie aquí arriba... Eh... Porque aquí la gente no está mucho tiempo... O sea... No... El cuerpo no... No invita a esto... ¿De acuerdo? No invita porque... La verdad... Todo se ha dicho... Esto es tóxico... ¿De acuerdo? Mmm... A partir de ahí... Si que podéis estar por todo el de esto... Porque esto... Como está arriba del todo... Por bajo el... El parque... Que es gigantesco... Parque natural... Lo podéis visitar tranquilamente... ¿De acuerdo? Y... Y... Y todo lo demás... Pues... Pues... Como que no... ¿De acuerdo? Esto... Prácticamente... Con la vida... Pues no es compatible... Y si esto lo sabéis... En innumerables PCs... Y estudios que hay sobre el tema... O sea que... Yo me ya me voy yendo... Hay un ruido aquí... Pero... Ahí tenéis los... Los refrigeradores... Y ahí los hotos... Que salen por esas cumbinas... Porque aquí la cantidad de energía que esto... Esto representa... Es brutal... Aparte de que esto... Tiene que llegar aquí... Electricidad... ¿De acuerdo? Que no sé si viene... O se genera por... Por motores de gasoil... No es que no lo sé... Hay chimeneas... Yo creo que sí que hay... Motores de gasoil... Aquí no llega la electricidad... Nada más que por vía... Combustible sólido... Bueno pues... Espero que os haya gustado... El tour por aquí... Y simplemente pido... Que se acote... A las personas... Sobre todo gente... Que sufre... O al menos que lo indique... ¿De acuerdo? Bajo tu problema responsabilidad... De que no esté aquí... ¿De acuerdo? Bueno pues... Nada más... Desde Moncaro... En la provincia de Tarragona... Saludos... Chao, chao...